Escuchemos las reacciones. Partido clave el sábado contra el que está ahí arriba y podemos acortar más los puntos. El equipo volvió, ganó y se acerca cada vez más al puntero. Sí, como te digo, el sábado lo tenemos acá independiente, vamos a aprovechar ese partido para llevarnos esos tres puntos que nos tengan ahí arriba. Sí, tenemos al puntero acá en casa, podemos por ahí acortar puntos y vamos a aprovechar eso. Sí, la verdad es muy importante, se me abre otra vez nuevamente el arco y así que hay que seguir. Sí, obviamente, obviamente. Vamos mucho más cerca del que está primero, así que esto es importante, tomar confianza más que todos los delanteros, así que esperamos el próximo partido sacar los tres puntos de igual manera. No sé si llamarlo revancha, pero nos quedamos con un sabor amargo el otro día porque en lo personal creo que no merecíamos perder el partido, pero bueno, el fútbol lo perdimos y hoy por suerte pudimos jugar bien y ganar que es lo más importante. Sí, sabíamos que hoy no podíamos dejar pasar la oportunidad para seguir prendidos ahí arriba y bueno, por suerte y gracias a Dios lo pudimos hacer. ¿Para empezar en el siguiente rival, Independiente, este sábado? Sí, 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 a partir de mañana ya da vuelta la página cuando se pierde, cuando se gana también tenemos que dar vuelta la página rápido porque no te da tiempo para caerte, no te tenés que poner de pie y el sábado tenemos un compromiso importante.